No se va a prender, se va a prender. Ella se aventó pero pensó que estaba bajito. No, ¿por qué no estás soltando? No, no, no lo soltes, así ponlo. Así ponlo con el... Vaya Molly, vaya. La Molly no se quiere meter. Mira gata que es. A ver Molly. Vaya al agua. Molly vete al agua. A ver, mételo al agua. A ver, aquí vamos a ver a los chicos, ya van a meter al agua. Molly ya no quiere ya, ya le dio frío. Vaya Molly, vaya. Allá va la Jane, la Janey Jr. Y ahí va Molly. Molly, Molly está aprendiendo a nadar por eso. Vean, a la Molly ya no quiere. Ya le dio miedo el agua. Se le ve todos los huesitos. A ver, mételo, mételo. Llévalo tú. No lo metas tan hondo porque se va a cantar. Ahí nada más, ahí. Ahí ponlo, ahí ponlo. Me vas a entrar. No! No! Ahí está. Ahí está. Ahí van a Janey. Te vamos a Molly otra vez. Toscal agua para todos. Ay, 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 ay. 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 Para más la Molly ya está de nadar y yo todavía no. A ver Jane, váyanse a meter el agua. Jane, a ver el agua. Ahora sí ya le está gustando la Molly. Solita se va a ir. Ahora sí ya le gustó el agua. Ahora sí ya le gustó el agua, veanla. Solita se está metiendo. La Jane se está ahogando. 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 Ahí va otra vez. A ver si ya le gustó, ya le gustó. Ahí abajo el Junior. La Jane se está ahogando. Nunca va a olvidar que se está ahogando. La Jane no sabe nadar. En cambio, la Molly sí ya aprendió nada bien. Vean, ahí va siguiendo a Junior. Ya se le subió en la espalda. Ahora sí ya le gustó el agua. Vean, ahora sí ya le gustó el agua a la Molly. La Molly se está ahogando el agua y ahora ya le gustó. Sale corriendo. Salte, ahora métete. Ahí la va siguiendo, veanla. Está muy linda y desbolada. Le agarró a la nadada. Le está ganando. Véntese otra vez, Junior. Echa la carrera con la Molly y la Jane. Bájala, Stephanie. Arranca la carrera. Ya están oliendo. No sé quién dejó tirado un poco de fin ahí. Por eso es que... A ver, Junior, échate otra carrera ahí con la Molly. O una nadada. A ver, Jane. Jane, ¿cómo se la estás pasando? En este día de playa. Ahí viene la Molly. Contrando sus mejores brazadas de nadar. Ya le agarró la onda. A ver, pues, chicos. Llévenlo tantito para adentro para que se echen la carrerita. A ver quién de los dos va a ganar. A ver quién de los dos gana. ¿La Molly o la Jane? Ahora sí. Uno, dos, tres. A ver quién de los dos sabe nadar más. La Molly es la que le está ganando a la Jane. Ella ya aprendió a nadar bien. Y la Jane todavía como que no quiere... Todavía no quiere aprender a nadar como que se ahoga.